Bueno, vamos al tema central, mis amigos, de este día, del programa de mañana, valoración de la gestión de la... Amado, un segundito, tenemos una llamada y entramos al tema. Vamos a ver, buenos días. Buenos días. Buenos días. Es para decirle que a los muchachos que denuncien es agua negra. El pueblo está llenito de agua negra. Todos los condenes están llenos de agua negra. Atención, Inapa. Ayúdennos en esto. Es Inapa que tiene que hacer su trabajo con esto. Es Inapa, Inapa, yo creía que era Ale, porque... No, es Inapa. No, eso le corresponde a Inapa. Sí, Inapa, Inapa, claro. Inapa, mira, eso está mi hijo, miren, si ustedes caminan a pie, porque ustedes no caminan a pie, pero todo lo contiene, miren, es lleno de agua negra, por todos lados. Aquí no hay un sitio que no esté así. Bueno. Y a Francis, que saludo para su papá y su mamá. Gracias. Que él es una persona muy, muy culta, que lo quiero mucho a esa familia, especialmente a Carolina y a su papá. Que lo amo. Y beso para ellos. Gracias. ¿Cómo es su nombre? ¿Cómo? Dulce. Dulce. Sí. Muchísimas gracias, Dulce. Un abrazo muy grande. Un beso. Saludo para la señora Dulce. Saludo para Dulce. No sabemos si es de coco o de leche, pero es dulce. El público de nosotros es un público muy variado, de jóvenes. Sí. ¿Hay una llamada ahí? Hay otra. Buenos días y de diferentes puntos de la provincia. Buen día. Sí, buenas. Buenos días. Adelante. Sí. Estamos en línea, por favor. Sí, sí. Está en el aire. Adelante, caballero. La llamada izquierda. Ok. Tengo una preocupación. Sí, sí. Ajá. Y es que, según escucho por ahí, el PLD tiene en sus encuestas que va a sacar un 70% de los cargos municipales. Eso causa preocupación, porque sabemos que un partido, con el desgaste que tiene, y en un lejano tercer lugar, puede sacar un 70% en las elecciones municipales. Según tengo informes de una persona, me han dicho que el fraude está en el voto electrónico. Cuando la persona va a votar, cuando sale el comprobante, no sale a veces la figura por quién votaron ni el nombre. Entonces, supuestamente, ese voto se lo envían al partido del gobierno, cualquiera de los que va en la boleta. Entonces, por otro lado, si mi ley está tan bien como está, ¿por qué tuvo que valerse del alcalde que estaba anterior para poder llevar gente a las actividades de Gonzalo Castillo? Gracias. Muchas gracias, señor Valle. Bueno. Bueno, muchas gracias. Creo que hay muchas imprecisiones en el comentario del amigo. Eso que él dice de que se lo mandan el voto, eso no es verdad. Y además, es bueno aclararle a él. Sí. Al amigo. Que le mandan el voto al gobierno. Parece que no está bien informado. No, no, no. El PLD, aunque no le guste a mucha gente, no está en tercer lugar. Está en segundo lugar ahora mismo. A nivel presidencial, quien está en primer lugar es el PRM y seguido del PLD. O sea, querer llevarlo a un tercer lugar es una actitud desaforada de quien lo haga. No es cierto eso. Y el que le diga eso lo está engañando. Nosotros lo decimos para aclarar. Bien. Señores, vamos entonces al tema central. A propósito de las elecciones alcalde, ¿no? Pronto serán ahora el 16. Al acercarnos a las elecciones de nuevos funcionarios municipales, arribamos a la fecha en que la gestión actual llega a su fin. Por ello, hemos decidido en analizar y ofrecer la opinión sobre la gestión del actual alcalde Alex Díaz. Recordamos, este periodo ha tenido momentos de muchos matices aceptados por unos sectores, condenados por otros, tomando en cuenta los aciertos y desaciertos. ¿Cómo valoran ustedes la gestión del alcalde de este municipio de San Francisco de Macorís, el señor Alex Díaz? Así es que vamos a ver Antonio Díaz Paulino, Alex Díaz. Vamos a ver lo que ustedes opinan. Mira, creo que la gestión del alcalde Alex Díaz, como todo, ha tenido luces, sombras. Antes de que tú continúes. Yo envié un video a Israel del Parque Ventura Simó. Ah, sí. Juan de Dios Ventura. Juan de Dios Ventura Simó. Ok, veo que también la tenemos en WhatsApp, que Gerard nos lo manda. Ok, ok. Está en WhatsApp en la tablet, pueden verlo ahí. Tiene audio. Una maravilla, el avión. ¿Quién es audio? Es un avión comando de la Segunda Guerra Mundial. Sí, de la Segunda Guerra Mundial. Es un comando. Era un avión de medio calado que servía para transporte de pasajeros, vamos a decir de tropas en este caso. Sí, pero en realidad está bien, bien. Y ya ese es real, sí, se ve que... Esa es la verdad. No, mira, hay que felicitar... No es el avión, hay que aclarar una cosa con el perdón tuyo. Es un prototipo. No es el avión, es un prototipo a escala, más pequeño que el normal. Sí, pero me refiero a que la imagen es real, que no es una maqueta. No, no, la imagen sí. No, no, es real, es real. Y la imagen sí. Todavía no está terminado totalmente el parque. Hay que felicitar a la gestión del alcalde Alex Díaz, o destacar más bien, en el aspecto de las plazas y los parques. Ya tiene, como simulando gente adentro. Debe ser, debe ser. Puede ser, sí. Con relación a las plazas, Amado... Fue hecho en un taller aquí en San Francisco. Sí, sí, sí. Fabuloso, fabuloso. Con relación a las plazas, los parques, lo que tiene que ver con la señalización de San Francisco, con lo que tiene que ver con la descontaminización, o sea, con la parte... Desarrabilización. Desarrabilización de... Desarrabilización. Desarrabilización. Los espacios públicos y la visual. Los espacios públicos y lo visual. Realmente ha sido un trabajo fabuloso el del alcalde. Y ojalá, ojalá, que el alcalde que lo sustituya mantenga eso así. Porque los parques, tú vas y están limpios. Sí. Los parques, por ejemplo, el parque Duarte de San Francisco de Macauri, que es el central, cuando tú vas los domingos no tiene espacio para... Porque todo el pueblo se vuelca para allá. Entonces, ahora, sabemos que también el parque de la Plaza de los Mártires también se llena mucho. Este parque, que no iba a nadie, esta plaza, va a ir mucha gente de ahora y en adelante. O sea, que hay que destacar esa parte de la alcalde. Este parque, el parque Duarte de San Francisco, fue elegido por el comando de campaña de estrategia para hacer un anuncio ahí con los jóvenes para la campaña de Luis hasta mayo, por la belleza del parque. Sí, sí, es fabuloso. Quiero destacar algo en alusión a lo del parque Juan Ventura Simón. Vamos a decir un breve dato histórico. Juan de Dios Ventura Simón, un breve dato histórico. Hay que decir que este señor fue piloto. Sí. Estuvo... Él era piloto de la Fuerza Aérea Dominicana, incluso era el piloto privado de Trujillo. Sí, pero entonces él dejó de lado la cercanía a Trujillo. Claro. Y se dirige hacia Puerto Rico para buscar un grupo de guerrilleros, un grupo de gente dominicanos, de ciudadanos dominicanos para combatir la tiranía de Trujillo. Mucha gente ayer me preguntaba... Es un proyecto que venía desarrollándose en el exilio. Sí. Además de la invasión de Cayo Confit, que había fracasado, se tenía planes de hacer otra. Con el perdón tuyo, vamos a escuchar una llamada. Claro. Una llamada telefónica. Adelante, buenos días. Bueno, muchísimas gracias. Buen día. Son muy especiales ustedes para nosotras. Y es que ella ya debe de poner el ejemplo, debe de controlar sus impulsos. ¿Su qué? Así que no les quiten belleza al programa. Ah, no, es que yo soy así. Amarrar sus demonios. Es que yo soy así, es de mi naturaleza. Muchas gracias. Gracias. Si me controlo, entonces no sería yo, sería Israel. Carolina. Bien, entonces, este dato histórico que ayer le preguntábamos precisamente a Omar y que mucha gente se nos acercaba y decía que tenía que ver el avión en el parque. Y esa es la historia. Y no sé por qué, no he ido al parque, si le ponen, si tienen el dato histórico a modo, no sé si en la imagen se puede ver, apreciar, si lo tienen, alguna exposición donde diga de qué se trata y el por qué. Bueno, la cuestión fue que la invasión, la invasión que se hizo en junio 14, el 14 de junio. 1959. Del 54, ¿no? No tengo la fecha. Confírmame la fecha, confírmame la fecha, confírmame la fecha. 59 fue. 59 fue. Ok. Bueno, la de la invasión del 14 de junio. Sí, del 1959. La idea era traer tres frentes, porque ya había fracasado Cayo Confiste. Al fracasar Cayo Confiste, pues bueno, vamos a hacer una estrategia diferente. Entonces, Constanza, Maimón y Estero Hondo. Juan de Dios Ventura, que estaba en el exilio, fue reclutado para que pilotara la parte que iba a entrar por aire, porque él era un brillante piloto de la Fuerza Aérea Dominicana. Había sido piloto de Trujillo y había sido oficial de la Fuerza Aérea. Y llega por Constanza, en el aeropuerto de Constanza. Cuando llega, ya las otras dos, esta fue la tercera avanzada que llegó al país. Lo que quiere decir que ya las otras, ya el ejército sabía de la existencia de la invasión y inmediatamente desembarcaron a ese grupo. Lo estaban esperando. Él fue uno de los primeros que mataron, Juan de Dios Ventura. Que incluso era... Juan de Dios era don Franco Macorizano, nacido aquí en San Francisco, creado aquí. Y además es pariente de los Simó. Juan de Dios, tenemos una llamada y luego... Buenos días. Buenas. Buenos días. Bueno, no me ha hablado el tema. Mi amigo Yan Yan. Sí, a su orden. Es Pacheco. Pacheco, ¿cómo está Pacheco? Sí, yo tengo tiempo porque ya estoy jubilado. Muy bien, gracias. Él es jubilado y siempre nos ve. Y siempre estoy aquí viendo el programa. Con relación al éxito o no, ¿verdad? El desempeño del señor Ale Díaz, la sindicatura. Nadie puede ser mediante y entender que en cuanto a los parques, un trabajo excelente. Es decir, la desrevalización del parquecito de los Marques, la salida de Santo Domingo, es un éxito y todo el mundo debemos aplaudirlo y reconocer esta labor igual que en la mayoría de los parques. Pero en cuanto a lo que es la señalización, ahí es de contradicción con el amigo Yan. En el sentido de que San Francisco es un caos. Yo nunca había visto tanto desorden en el tránsito. Y fundamentalmente se debe a la falta de señalización. Porque se señalizan un poco en el centro. El caco súper urbano alrededor del parque. Pero la demás parte de la ciudad no tiene señalización. Además, la MED, yo no sé para qué decir que la MED aquí. Porque tú ves carros que penetran por una calle que es de una sola vía. Igualmente hasta la policía a veces. Que a menos que no vayan persiguiendo a una persona, no deberían. Pacheco, pero oye Pacheco, Pacheco. No, pero óyeme. Pero óyeme esto. Pacheco, Pacheco, óyeme esto. El problema está en que eso más bien es de DGC y no del ayuntamiento. La ley 63-17 le da al ayuntamiento la posibilidad de tomar decisiones en temas de tránsito. Pero tiene que ser en coordinación con DGC y en coordinación con Intran. Entonces, no le cargue el dedo, el dado al síndico porque eso no es un tema de él exclusivamente. ¿Comprende? Eso te quería aclarar. ¿El sistema municipal qué es? Tiene que ver con todo el... No, no, no. Está equivocado. La ley no dice eso. Pacheco. La ley no dice eso, Pacheco. La ley no dice eso. Solamente para dar empleo, amado. Y tú sabes que es así. Pacheco. Pero la ley... El trabajo de la DGC aquí es muy pobre. Bueno, pero se trata de ser... Pacheco. Pero cuando, por ejemplo... Pacheco, cuando usted entra... Es que se le reconoce. Y eso todo el mundo tenemos que reconocer. Y la transparencia en el manejo de los recursos del ayuntamiento. Pacheco, no podemos ser mezquinos porque también la transparencia en el manejo de los recursos. Eso hay que tomarlo en cuenta. El asunto de la contaminación visual. El asunto de los letreros. Eso se le reconoce. Yo pienso que la situación... Me dicen algún empleado de ayuntamiento que no han pagado todavía. Pero eso es un día. En enero nunca pagan en enero. Sí, es un día, un atraso. Acuérdate. ¿Qué deben? Que en todas las instituciones... Pacheco, pero mire. Cuando usted entra a San Francisco de Macorís, por ejemplo. En la avenida Antonio Guzmán Fernández está totalmente señalizada. Cuando usted entra a la Salcedo está totalmente señalizada desde la punta hasta que termina. Cuando usted va a la Bienvenida Fuerte Duarte está totalmente señalizada. O sea, que la mayoría de nuestras calles están señalizadas. Y por favor... Hay que destacar... Y por favor, hay una responsabilidad social. Hay una responsabilidad social de cada quien. Porque aquí hay gente que aún viendo el semáforo en rojo se mete, por Dios. Sí, no, y los semáforos están funcionando. Y no hay un policía en cada esquina para que te paren. Hay que entender eso. No le podemos dejar esa parte solo a las autoridades. También uno tiene una responsabilidad social. De pararse el semáforo en rojo. De no violar una dirección. No, no, ven, ven, dilo aquí porque tú hablando ahí uno... La gente dice, ¿con quién es el que están hablando? Ven, ven, ven. Ven, siéntate aquí. Oh, siéntate ahí mismo, siéntate ahí mismo. Dilo ahora, Génesis. Que estábamos haciendo un análisis que se hizo a través de todas las ciudades. Y recuerden que ahora mismo hay más vehículos que antes. Sí, y entonces eso ha aumentado. Exacto, eso ha aumentado. No solamente ha aumentado los tapones en el mismo San Francisco. Que el mismo Marino Zapete cuando vieron me dijo, Génesis, pues yo no sabía que aquí había tantos vehículos. Entonces... 23 mil. Hay muchos vehículos y hay sitios... Bueno, ustedes... 65 mil. No solo que tenemos vehículos, se va a estar difícil. No hay parqueo, no hay educación ciudadana, no hay... ¿Cuántos motores? Mira, ven. 65 mil motocicletas. Cuando hablamos del tema del tránsito... O sea, que eso... O sea, eso también es un punto que no es culpa del ayuntamiento. No, 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 claro. Que la estructura que hay de vehículos, esa era cuando antes había menos vehículos. Ahora que hay más vehículos es mucho más difícil. Yo ya me mencionaba la señalización. Recuerden que la Castillo con Libertad, antes solamente había dos carriles que tú sequías y doblabas, pero ahora hay un carril que te puede señalizar para que tú puedas doblar por los barajos de Castillo. Y te puede mejorar un poco, pero aún así es difícil mejorar el tránsito aquí mismo en San Francisco. Mira, hablar del ordenamiento del tránsito es mucho más complejo. Y como bien dice Amado, o sea, no es competencia directa del ayuntamiento, la parte del departamento de tránsito que se entiende que el señor Canela ha hecho una gestión considerable en comparación a las anteriores. Nosotros, decía Génesis, el aumento del tránsito de los vehículos causa congestionamiento. No tenemos una institución de DGC que hace o ejerce el rol que le compete, porque aparentemente solo están postrados en el Parque Duarte. Y además la cantidad de agentes que tienen no es suficiente, pero la función de ellos es poner multa, básicamente. No es un ordenamiento real del tránsito. Otro de los factores que tenemos es la educación ciudadana. Aún una calle no esté señalizada. Usted sabe que no se puede poner en doble parking, amigos televidentes, y un sinnúmero de acciones que nosotros hacemos de manera irresponsable, que no es porque haya DGC o no, porque el ayuntamiento esté o no. Y cierro diciendo que en la parte alta de la ciudad, en los sectores, hay que decir que la señalización no ha llegado acá. Nosotros entrevistábamos a Canela, el encargado de este departamento, del ayuntamiento, y le decía, nosotros no tenemos los recursos, no hemos podido llegar a esos sectores y nos estamos preparando para poder señalizar. Los barrios no están señalizados. Usted se mete por allá arriba. Sí, pero decir cómo se llama. Sí, pero decir cómo se llama el sector. Doctor, usted no sabe cómo salir. Ah, bueno, bueno, bueno. Y aquí, ¿por dónde sale? Entonces, tenemos la situación. Hay una situación alrededor del Palacio de Justicia de San Francisco de Macorí, eso es terrible. La gente tiene el pupé de ver una entrada de un parqueo, por ejemplo, como el caso de mi oficina. Al lado yo tengo un parqueo. Y la gente ve la entrada y se para medio a medio a la entrada. Yo he tenido muchísimos... Además, tuve una discusión con Galvez. No, no, yo no... Ramón Galvez, el comunicador. Una figura, Galvez. Paró medio a medio y cuando yo le reclamé se puso bravo. Oh, pero ven acá, no joder, eres tú el que está malo. Llame la grúa. El dominicano cuando le reclaman se puso bravo. Llame la grúa. Claro, el dominicano... No, yo he llamado Canela, lo he llamado varias veces para eso, pero siempre la grúa no está, no tiene, siempre hay problemas. Bueno, no me ha podido servir realmente. No digo yo que sea una mayor sola y que me imagino que tiene muchos problemas. Pero la gente tiene que aprender a respetar las normas de tránsito. Eso no es el problema del ayuntamiento ni del ADGC. Ningún ayuntamiento, ninguna ADGC, ninguna entidad va a poder resolver el problema de tránsito si nosotros no aceptamos que cometemos errores y que tenemos que dejar de cometerlos. ¿Por qué cruzar un semáforo en rojo? Eso es increíble. El riesgo que provoca cruzar un semáforo en rojo. Hay una cosa que la gente no entiende. En la vida jurídica se conoce una teoría que se llama teoría de confianza. La teoría de confianza lo que quiere decir es que si un cirujano va a hacer una cirugía, confía en que el anestesiólogo ha colocado la cantidad exacta de anestesia para que el paciente no sienta dolor. Eso mismo pasa con el tránsito. Cuando un semáforo me cambia en verde, yo confío en que Génesis, que viene en la transversal, en sentido contrario, no se va a meter en rojo. Por eso cuando me meto y me choca, fue porque él no cumplió con eso. ¿Me entienden? Entonces la gente tiene que entender eso. Si usted se coge un semáforo en rojo y usted puede provocar muertes, mutilaciones, dolores, daños, pérdidas económicas, de todo, por favor. Yo voy a agotar... Ese es otro aspecto. Yo en mi tiempo voy a agotar algunos de esos elementos. La ley 63-17 tiene un capítulo para los peatones. También los peatones se les puede aplicar multa. Vamos a WhatsApp y más adelante vamos a continuar tratando estos elementos vitales para que haya mayor afluencia y que haya una, vamos a decir, un mejor manejo de los ciudadanos o los conductores en las calles y los ciudadanos y todas las instituciones que tienen que ver con esto. Vamos a iniciar con WhatsApp. Juan Paredes nos escribe. Buen día, Rafael Díaz, Juan Bosch. Atención, Rafael, vamos a ver qué dicen. La camioneta roja que estaban desmontando fundas del plan de la presidencia. Es una coincidencia que la compra sin licitación de los 380,500, ¿cómo es? 380 millones, 504,298 pesos. Él dice que es una coincidencia. Dice, la casa donde Juan Bosch o Rafael Díaz estaban desmontando las fundas. Está en la calle Colón, donde él frecuenta o vive. Estás usando, según ese amigo televidente, Juan Paredes Pacheco. Ah, pero ese Pacheco. Dice Pacheco que tú estás usando los recursos del Estado para beneficiarte. Rafael, siempre estás activo en el programa. Espero que nos esté viendo. Félix Rosario borró el mensaje. Escríbenos, Félix. Y Leónel Ureña nos manda esta imagen que ha caminado por todas las redes y los medios. Vamos a ver en esta que nos manda. Ay, no. ¿Cuál será el próximo síndico? ¿Quiénes son ellos, Cristian? Ese es de Arenoso. Bájalo, el de Arenoso. El de la izquierda. El otro no sé quién es. Míguito, dice. Ese es del PRM, Míguito. Ok. Dice que está 20 y 80. Bueno. Falta. O sea, una encuesta digital. Jesús Varga dice, 30 años para Marlin. Ah, bien. Ok. Gerald, que nos mandó esto, parte del Parque Juan de Dios Ventura Simó. Una gran obra, dice, de nuestro alcalde. El cual será inaugurado el primer mes de, en el primer mes de la gestión 2020-24. ¿Cómo es el primer mes de la gestión? ¿Será por en enero, no es? El 2020-24. ¿Qué día van a inaugurar el parque? No, no, no. Las inauguraciones están prohibidas. Están prohibidas. Para todas las divisiones públicas. Sí, pero es el dato que él da. Tienen que inaugurarlo después del 16. Tienen que inaugurarlo después del 16. Si ellos lo hacen, nosotros no lo podemos hacer. Bien. De mañana.